¡Hice un gran castillo de nieve! ¡Gané! Es difícil. Pero gané. Chicos, es mi desafío favorito. ¡Delicioso! Este reto tiene que ser un juego olímpico, porque es para invierno y es muy delicioso. Sí, nieve y muchas malteadas. ¡Comencemos! ¡Quién pueda tomar más malteadas, gana! ¡Pensé que sería más rápido! ¡No lo es! ¡Ya lo he probado! ¡Hay que hacerlo lentamente! ¡Ok! ¡Hecho! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡Yo ganaré! ¡Estoy llena! ¡Gané! ¡Me encanta este reto! ¡Siguiente! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ajá! Hay juegos olímpicos de esquí, pero ¿qué podemos crear para hacerlo diferente? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos un muñeco de nieve gigante! ¡Qué bien! ¡Probemos! ¡Creo que estoy ganando! ¡Hice un gran castillo de nieve! ¡Gané! ¡Pero hice un muñeco de nieve! ¡Significa que gané! La competencia era hacer un muñeco de nieve, no un castillo de nieve. En esta competencia creo que los dos ganamos. ¡Vamos a la siguiente! ¡Oh! ¡Stacy! ¡La colina! ¡Stacy! ¡Es una gran colina! ¡No, no, no! ¡Hay muchas competencias como esa! ¡Hagamos otra! ¡Una nueva! ¡Tengo una idea! ¿Y si subimos las escaleras sin esquís? ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Creo que perderé este! ¡Es muy difícil! ¡Sí! ¡Gané este! ¡Fue el más difícil! ¡Stacy! ¡Vamos! 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 Ahora entiendo por qué no hay competencias como esta. ¡Es difícil! ¡Pero gané! ¡Gané! ¡Por qué nadie usa cuerdas de saltar en la nieve! ¡Es muy divertido! ¡Sí, hagámoslo! ¡Vamos! ¡Quién salte más veces, gana! ¡Es un desafío de invierno genial! ¡Gané! ¿Otra vez? ¡Ok! Estoy un poco débil para competencias de invierno. Tendré que entrenar más. Siempre gano con burbujas de jabón. ¡Pero son burbujas de jabón en la nieve! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡No las encuentro! ¡Una vez más! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Sí, hagámoslo! ¡Tres, dos, dos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya casi llegamos, Mía! ¡Busquemos otra puerta! ¡Mía, ¿dónde estamos? ¿Y qué son estas formas? Creo que debemos encontrar todas las formas para salir de aquí. ¡Ok! ¡Oh! ¡Probemos este! ¡Lo encontramos! ¡Hurray! ¡Vacío! ¡Eso es slime! ¡Debemos encontrar la forma! ¡Sí! ¡Oh! ¡La encontramos! ¡Hurray! ¡Un triángulo! ¡Bien hecho, Mía! ¡Mía! ¡Siguiente! ¡Bloques Lego! ¡Bloques Lego! ¡Interesante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bloques Lego! ¡Busquemos! ¡Vacío! ¡Vacío! ¿Cómo ayudará esto? ¡No lo sé! ¡Hurray! ¡Buena idea, Mía! ¡Construiremos el cuadrado! ¡Wow! ¡Mía, mira! ¡Creo que esta forma es perfecta! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya casi llegamos, Mía! ¡Busquemos otra puerta! ¡Creo que esta puerta es perfecta! ¡Stacy! ¡Tengo miedo! ¡No quiero abrirlo! ¡Mejor no abramos esta! ¡Debemos escapar! ¿Marty? ¡Hurray! ¿Y la forma? ¡No hay ninguna forma! ¡Sólo el perro! ¡Mía! ¡Es una forma! ¡Una estrella! ¡Bien! ¡Sólo quedan dos para salir de la habitación! ¡Mía! ¡Probemos con esta! ¡Mía, mía! ¡Atrápalo! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Mía, lo hicimos! ¡Sólo nos queda una para escapar! ¡Debemos revisar las que quedan! ¡Nada! ¡Mía! 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 ¡Probemos esta! ¡Mía! ¡No hay nada allí tampoco! ¡Tal vez no escaparemos! ¡Espero que esta sí sea la puerta! ¡Oh! ¡Vacía también! ¡Mía! ¡Sólo quedan dos puertas! ¡Oh! ¡También está vacía! ¡Sólo queda una! ¡Tengo miedo de abrir esta puerta, Mía! ¡Oh! ¡Uy! ¡Está vacía, Mía! ¡Cómo podremos escapar! ¡Oh! ¡Debemos escapar! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Soy yo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Es la forma perfecta! ¡Bien! ¡Mía, mira! ¡Tenemos todas las formas! ¡Bien! ¡Dinero, dinero! ¿Qué tanto? ¡Mucho! ¡Let's go! ¡Un ticket, por favor! ¡Un ticket, un dólar! ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¿Qué deseas? ¡Palomitas de maíz! ¡Ok, ok! ¡Un segundo, un segundo! ¡Wow! ¡Y soda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Okey! ¡Ya! ¡Okey! ¡Oooh! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué deseas? ¡Quiero más! ¡Dinero, dinero! ¿Qué tanto? ¡Mucho! Una, una más, y una más, y una más ¿Cuatro? ¡Es grande! ¡Sí! ¡Yay! ¡Oh! ¡Isono! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós Hurray ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?